Aprenderemos unos geniales tips para el cuidado de las plantas. Tiene que ir eliminando con mucho cuidado las hojas que van ceneciendo. Si uno deja estas hojas, van a crear un ambiente adecuado para que puedan desarrollar algunos patógenos. A lo grande, este jueves a las 11 y 30 de la mañana, gracias a la OLP. TV Perú, somos todos.